Hola muy buenas y bienvenidos al tutorial de FlickGrip. FlickGrip es una herramienta que constantemente se está actualizando y os voy a mostrar la última interfaz de FlickGrip. Es una herramienta que nos va a permitir crear respuestas a topics o preguntas que lanza el profesor y trabajar la comunicación oral y empoderar a nuestro alumnado. Para acceder a FlickGrip tendremos que ir a flickgrip.com que nos redireccionará info.flickgrip.com donde nos podremos registrar en FlickGrip o podremos identificarnos si ya tenemos una cuenta. Incluso el alumnado podrá meter el código de grupo para poder interactuar. Bien, os voy a mostrar los distintos elementos de la herramienta entrando en FlickGrip. Una vez que entro dentro, llego al admin.flickgrip.com donde podré ver esta interfaz. Principalmente tengo los grupos y los topics, las preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente la herramienta consiste en, a partir de un topic, de un tema que se asigna a un grupo, poder contestar esa pregunta, ¿vale? Aquí aparecen todos los grupos que tengo y aquí aparecen los distintos topics que tengo configurados, ¿vale? Podremos crear un grupo desde la función grupos o podré crear un topics dentro desde la función topics. En este caso voy a crear un grupo que va a ser un grupo de prueba, ¿vale? Voy a llevarle prueba. Aquí aparece una imagen que podéis reemplazar, ¿vale? Y las opciones de invitación, ¿vale? Solo las personas que estén aprobadas puedan interactuar dentro de este grupo o cualquier persona que tenga el link, ¿vale? Podré agregar a las personas mediante el correo electrónico, puedo subir un CSV con los correos electrónicos, ¿vale? Lo puedo hacer con el correo electrónico exactamente de la persona, es decir, que puedo decir que Raúldiego, arroba, Salesiano Santander, sea una persona aprobada que tiene acceso a este flip-flip o puedo hacerlo por dominio. Es decir, que puedo decir que todos los que tengan el dominio SalesianoSantander.rg puedan contestar este flip-flip. Es decir, lo hago por dominio, lo hago por dirección, ¿vale? O lo puedo hacer invitándolo por medio de Word Classroom. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que si meto el dominio, si meto el dominio todos los profesores, en este caso del centro SalesianoSantander, podrán interactuar en este flip-flip, ¿vale? Bien, este es, por ejemplo, voy a llamar Salesianos y entonces lo tengo claro, ¿vale? Tengo esas opciones que puedo dar a crear grupo y en cualquier momento si quiero cambiar algunas opciones lo puedo hacer. Para ese es el link que le podría compartir con las profesores de Salesianos y si tienen y si realmente tienen esa dirección podrán interactuar. Si meten este código en la página principal ya podrán interactuar porque luego les pedirá que se identifiquen y como tienen el dominio de Salesianos podrán contestar a todos los topics del grupo, ¿vale? Lo puedo compartir por Classroom o por los distintos elementos y aquí puedo cambiar la interfaz, ¿vale? Bien, aquí me ha quedado directamente un topic que voy a eliminar y aquí me dicen los miembros que en este caso soy yo, que soy el líder, ¿vale? En este caso voy a eliminar este topic para crear uno nuevo, ¿vale? Voy a eliminarlo definitivamente. Lo que os quería recordar es que una vez que estéis dentro del grupo le podréis en cualquier momento editar, ¿vale? Es decir que si veis aquí al botón de editar el grupo pues podréis editar los cambios que hemos hecho antes o esta configuración en la que podéis decir si está activo o no activo, si hay alguien bloqueado o si reciben notificaciones los miembros del grupo, ¿vale? Bueno, pero estábamos ya creando un grupo, ¿por qué? Porque en el momento que quiera crear un topic, un tema, se lo tendré que asignar a un grupo, ¿por qué? Estoy creando una pregunta que quiero que contesten y le he dicho quién puede contestarla. La pregunta es el topic y quién puede contestarse es el grupo al que se lo asigno. En este caso, eso va a ser una prueba. En este caso, si es una prueba, le podría poner la descripción. El título tiene que ser cortito porque nos llega a 35 caracteres y mil caracteres es el que puedo poner en la descripción, ¿vale? En la descripción puedo poner enlaces, descripción larga, incluso una serie de elementos interactivos, recursos que puedo acompañar, ¿vale? Para hacer más potente los recursos que le doy a este topic que estoy preguntando, ¿vale? O le puedo añadir una imagen, unos recursos que identifiquen esta prueba, ¿vale? Le voy a poner esta imagen que va a ser la que va a reconocer identificar este topic, ¿vale? Le diré cuántos segundos, cuántos minutos o segundos van a poder hacerlo. 15 segundos es la mínimo y 10 minutos es el máximo. Yo le voy a decir que a esta prueba pueden contestar en un minuto 30 segundos, ¿vale? Antes de postearlo, puedo hacer más configuraciones, es decir, decir si este topic está activo o no está activo, si quien lo puede ver, si lo está congelado, hasta qué día pueden contestar o está abierto indefinidamente, el tiempo que hemos configurado, si está moderado o no, eso es interesante porque si yo lanzo el topic, las respuestas que se den no serán públicas hasta que yo las active, ¿vale? Si digo que no está moderado, aquí está moderado tanto los vídeos como los comentarios y si digo que no está moderado, en este momento los estarán viendo automáticamente cuando den esa respuesta, ¿vale? Digo que si pueden contestar por medio de vídeo o por texto o las dos cosas o solo con vídeo, con texto o no pueden contestar, ¿vale? Aquí digo el idioma porque en qué idioma van a contestar porque vas a crear unos subtítulos o una directamente al vídeo y es interesante que va a coger el idioma y le podemos facilitar en qué idioma van a contestar, ¿vale? Los tipos de respuesta que pueden dar, las tipos de cámaras que pueden utilizar y eso es además, si quiero que los profesores de esa lesión nos contesten, pero además de que tengan acceso solo los que tengan el código o el password, tendré que meter un código o una identificación para que además sean los profesores que tienen acceso por su dirección y porque tienen la contraseña o lo puedo desactivar. Si lo posteo, me quedará decir, tengo que meter una descripción, ¿vale? Si lo posteo o lo publico, me va a decir a qué grupo va a pertenecer y en este caso le voy a decir a Salesianos, ¿vale? Que es este que acabamos de crear y le digo que, ok, ¿vale? Ya tengo esta la dirección. A mí me gusta trabajar por topics, es decir, por temas. Yo asigno, le comparto a mis alumnos la dirección del topic y si ya tienen acceso por medio del grupo, pues ya pueden entrar perfectamente. Pero siempre les comparto el enlace del topic que se lo publico en su Classroom o se lo mando. Bueno, yo en este caso lo publico en Classroom, pero lo podríamos mandar por correo, integrar en un sitio web, por Teams, por lo que sea. Yo les asigno el topic que quiero que contesten y cuando contestan, yo los puedo ir aprobando o viendo sus interacciones, ¿vale? Esto sería lo principal. Flipgrid se basa en crear preguntas, topics, que se asignan a grupos, ¿vale? Y podré ver si están públicos o privados y en este caso no puedo, por la ley de protección de datos, no puedo enseñaros las respuestas porque aparecerían las imágenes de las personas que han contestado. Pero lo podéis ver en los ejemplos que os he puesto cómo se quedaría, ¿vale? Aquí en cámara tengo la opción de activar la cámara. Me estáis viendo cómo yo puedo grabar. Ahora explicaré las funciones de la cámara con los efectos con el fondo, las opciones que puedo trabajar de subir un clip, utilizar solo el micrófono, invertir la cámara, mutear para que solo aparezca la imagen, grabar la pantalla o meter efectos de texto, de etiquetas, stickers, gifs, fotos, frame, el marco o incluso decir dónde quiero aparecer, si quiero aparecer con un fondo, si quiero aparecer con un fondo que me está cargando el fondo o no lo quiero aparecer con ningún fondo, ¿vale? Incluso cuando tenemos esta función me va a decir, una vez que esté activada, si quiero, aquí subiríamos una imagen, si quiero aparecer en una parte de la imagen o no. Si me quiero aparecer en pequeñito, esto es el que difumina o no, ¿vale? Bueno, las herramientas, las funciones son muy, muy potentes. Aquí nos quedaría un pequeño vídeo del máximo que son los 10 minutos para poder compartirlo con cualquier persona. Pero si vamos aquí al apartado de la imagen, tengo el perfil, el profile, donde veo los vídeos que yo he creado, ¿vale? Tengo la función de los shorts, que estos son estos vídeos cortos que puedo grabar, que está aquí, ¿vale? Que son estos vídeos cortos que podré grabar en cualquier momento y se quedarán grabados en, que lo puedo grabar con la cámara y se quedarán grabados en mis shorts, ¿vale? Esos shorts pueden ser vídeos cortitos o pueden ser hasta 10 minutos, ¿vale? Y se quedarán grabados aquí. Para eso tengo que utilizar la función cámara, ¿vale? El discovery es descubrir distintos topics organizados por los topics para mí, los destacados, los destacados del día, la mayoría del día, bueno, pues los trending topics de los que están trabajando, los partners, bueno, los inspiradores, son topics que puedo compartir, ¿vale? O puedo crear, en este caso yo tengo mi biblioteca, mi biblioteca de topics que he compartido en internet, en FlickGrip y que han aprobado y que otros pueden reutilizar, ¿vale? Es muy interesante porque cuando llegamos a un topic que me interesa, que descubro en Discovery, puedo reutilizarle en mis clases, ¿vale? Si, por ejemplo, voy a este de aquí, pues podré reutilizarle en mis clases, salvar, añadir este topic a un grupo, ¿vale? Entonces, esto es el descubrir para inspirarnos. Esto es la actividad que tengo de las personas que han contestado, los comentarios, los premios o los, 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 más que premios, son como los logros que hemos obtenido. Yo llegué a FlickGrip en 2018, soy embajador de FlickGrip, tengo las tres certificaciones, bueno, pues aquí, pues la comunidad que he ido creando con los vídeos que voy subiendo y por medio de una serie de premios te van, te van dando esas acreditaciones, esos, esos niveles, ¿vale? Eso es la actividad. Los mixtapes son pequeños, pequeños agrupamientos de vídeos, de respuestas a los topics que si los topics siempre son privados y se quedan todo, solo pueden acceder a los topics las personas que han autorizado y la protección de ese vídeo es bastante potente porque está protegido por su correo, por la ley de protección de datos y protegemos al menor. Si en determinado momento quiero poner algún mixtapes público, perdón, quiero hacer algún topic y la respuesta a algún topic pública, puedo crear un mixtapes, ¿vale? Es decir, les he dado un nombre y me va a aparecer este más delante de la dirección del FlickBread. Significa que esa dirección, todos los vídeos que hay adentro van a ser públicos. Es decir, que puedo extraer una respuesta, agrupar las respuestas de los topics a uno. Es bastante interesante si quiero buscar las mejores respuestas o quiero dar ejemplos que dan mixtapes de respuestas, ¿vale? Estos eran los primeros que os decía antes, ¿vale? Y el Google Grid Palson es donde podemos encontrar a compañeros que utilizan FlickBread en el planeta para así asociarnos con ellos y verles. En este caso, pues, podemos ver qué personas están trabajando con FlickBread para asociarnos. Lo podéis hacer si lo activáis y no habrá un espacio interno por que os pongáis en contacto, sino que nosotros configuraremos en nuestro perfil, configuraremos en nuestro perfil, en nuestro perfil aquí, en la configuración de nuestro perfil, cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestros datos sociales y por medio de estos datos sociales que ponemos se podrán poner en contacto con nosotros sí o no. Es una herramienta en la que nos van a poner en comunicación con otros, pero nos van a poner la herramienta de comunicación. Nos tendrán que contactar por medio de nuestras redes sociales. ¿Esto para qué lo hacen? Pues, para crear esa red mundial para que podamos colaborar con otros compañeros del planeta interactuando con nuestros alumnos a topics que lancemos y quedando esperados en FlickBread, ¿vale? Bueno, pues, aquí las funciones de FlickBread, una herramienta que va creciendo día a día, que se está convirtiendo en una de las herramientas más potentes de comunicación y con la que podremos obtener muchos y buenos resultados si la aplicamos bien con nuestros alumnos para potenciar su comunicación oral y hacerles más importantes o empoderarles. Venga, un abrazo y ánimo con FlickBread. Un saludo. Un saludo.